La inclusión de más de 800 hogares en la red eléctrica. Quiero destacar el esfuerzo del equipo de UTE de más de 5 meses de trabajo social y trabajo técnico. Y también destacar el proceso que se sigue después. Sería realmente una pena que después de haber hecho todo este esfuerzo, los hogares se descolgaran o pasaran, digamos, se salieran de la regularidad, de la regularización, a la que todos tenemos que apuntar. Por eso UTE hace un acompañamiento de 9 meses, en los cuales las dos primeras facturas son solo el cargo fijo, pero después, los 7 meses siguientes de acompañamiento, se les cobra una tarifa básica, la tipo 230, como tienen tantos hogares en el Uruguay, y se los acompaña para que no se excedan en más de 230 kWh. Después quedan librados a lo que consuman, pero la idea es hacer un proceso de educación. Lo aclaro especialmente porque suele haber malentendido, como que UTE regala cosas, como que estamos regalando cosas. No estamos regalando nada. Estamos haciendo una inversión en la regularización y en la cultura ciudadana de todo el Uruguay. Les agradezco porque esto me gusta aclararlo.